Debes empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir Todo lo malo quedó atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz Y solo baila, olvida las penas y el dolor, ven y derrama el sudor Solo baila, la vida es una sol y mejor, baila con la luna y el sol Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Hasta el final Hasta el final Eres candela, llevas la llama por dentro, déjala salir Vive el momento y lo que pase, mañana déjalo venir Pero solo piensa en ti, en vivir y en reír Mira a tu alrededor, todos apostamos a ti Y celebra que la vida es una, que pa' tu cintura traje la cura Pues si que es vida, libera la tuya, bailemos con el sol y la luna Solo baila, olvida las penas y el dolor, olvida las penas y el dolor, ven y derrama el sudor Solo baila, la vida es una sol y mejor, baila con la luna y el sol Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Baila como si no hubiera gente que brilla el sol y es caliente Y lo que se va no vuelve, la vida es una sola Vive sin miedo, de lo que piensen, ríe sin detenerte y ama sin contenerte Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final R 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días